Pensando en tu bienestar Cuenta una historia que antes de empezar su horario nocturno en la fábrica, el sereno recibió órdenes de no acercarse a una caja que había en el depósito. La caja misma lo advertía, ya que en cada uno de sus lados decía con letras grandes peligro no tocar. Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Rodrigo Arias. A todos los empleados se les pidió que no tocaran la caja, hasta que el jefe de depósito llegara. El sereno no se atrevía ni a respirar cuando pasaba cerca de ella. A la mañana siguiente, el jefe de depósito se puso los guantes y las gafas de seguridad y procedió a abrir la caja lenta y cuidadosamente. Fue muy grande la sorpresa al descubrir que en ella había 25 letreros que decían peligro no tocar. La misteriosa caja había causado mucho estrés en los obreros de esa fábrica porque habían pasado horas imaginando las terribles sustancias tóxicas que podría contener. La inofensiva caja se convirtió de esa manera en un motivo de ansiedad. Y eso nos puede suceder en la vida. Muchas veces nuestros problemas se pueden parecer a esa caja. Se ven aterradores, pero en realidad no lo son. Sentir temor en ciertas situaciones es normal. Por ejemplo, al descubrir un bultito en la axila que antes no habíamos notado, o cuando un ser querido está de viaje, o al ver que nuestro trabajo peligra, ese temor es necesario para evaluar la situación y tomar las mejores decisiones posibles. El problema es cuando el miedo nos invade permanentemente y por cualquier cosa. Entonces, la vida se llena de cajas con carteles de peligro. Pero podemos aprender a controlar nuestros temores. Algunas preguntas que pueden ayudarte en esos momentos son ¿Es razonable que me preocupe o atemorice de esta manera? ¿Tengo evidencias reales para preocuparme así o simplemente me estoy imaginando el peor cuadro? ¿Hay una mejor manera de pensar? Y aquí es cuando nos pueden ayudar mucho los pensamientos positivos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 34 dice, Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La Biblia está llena de pensamientos y promesas reconfortadoras. Te animo a descubrirlas. Para ello puede serte de ayuda el curso Enseñanzas de Jesús que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. El curso Enseñanzas de Jesús te ayudará a fortalecerte emocional y espiritualmente. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.